Me gusta amanecer en ti, ámame Me gusta despertar así, ámame Me gusta que seas parte de mi vida, ámame Me gusta ser yo parte de tu vida, ámame Ámame, ámame Ámame, ámame Me gusta despeinarte en las mañanas, ámame Me gusta compartir tu misma almohada Ámame Ámame Ámame, ámame Y cuando me haces sonreír Y hasta cuando me haces llorar Por todo lo que tú me das Por toda, toda nuestra intimidad Ámame 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Ámame 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 Más Me gusta sinorar como hueles Amame Me gusta cuando dices que me quieres Amame, amame, amame Amame, amame, amame Amame, amame Amame, amame